Cuando me preguntan que donde fue que nací Se me hace un nudo en la garganta y les digo así Nací donde el cielo mostró su primera estrella Su jugo de tamarindo mezcló con parcha china y quenepa De Puerto Rico Que rico poder decir que yo soy puertorriqueño Que rico poder decir que yo soy puertorriqueño El amor a de mi tierra, de mi cultura y mi pueblo Si tú eres Boricua sientes igual que yo estoy sintiendo Le agradezco al cielo porque fue en este lugar Donde lleve mis ojos pa' ver el sol y aprender a amar Rodeado de palmeras y el más bello mar azul Donde siempre hay dos cosas pa' armar la fiesta y el mente tú Que rico poder decir que yo soy puertorriqueño Que rico poder decir que yo soy puertorriqueño No importa si es en la isla, toca como yo bien lejos Cuando esa bandera sube a coser o jifle el pecho Por eso sube, sube esa bandera Que linda eres Pero que tengas mi bandera Sube, sube esa bandera Así solita su estrella Sube, sube esa bandera Al son de una rica plena Sube, sube esa bandera No importa por donde estamos Sube, sube esa bandera En el corazón sola llevamos Sube, sube esa bandera Sube, sube esa bandera Sube, sube esa bandera Gracias.